Dubstep Dubstep Quiero cancha y dab esta noche en el salón Quemen esa niada que le ven de Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te canta el místico león Sof, quiero cancha y dab esta noche en el salón Quemen esa mierda que le ven de Babilón Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te canta el místico león La cocaína esturrina te consume el corazón El paco mata neuronas, te genera adicción La heroína que te pincha te dará desolación La siempre criticada la lleva de Salomón Y el negocio de la droga es que sea ilegal Por eso este sistema no quiere legalizar Sus ganancias son muy altas y la pueden comerciar Por eso el Batman no te deja cultivar Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Ya todo te cierra D.B. Man en D.B. Man en D.B. Def ¿Qué digo? ¿Qué digo? Digo no me callan ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que la gente hoy la flasha ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ya basta de prohibición ¿Qué digo? ¿Qué digo? Fomenten el cultivo Esto es lo que pasa y le gusta a Babilón Pues saben tanto del paco y no saben de la flor Los chicos no entendieron, la droga se propagó Este es el sistema que los aniquiló, redeem Esta es la codicia que nos viene a matar Saquen el veneno de mi sociedad Mi mensaje silenciado ya se empieza a escuchar Y una bomba de conciencia en Babilonia va a estallar Quiero cancha y da esta noche en el salón ¿Qué ven esa mierda que le ven de Babilón? Quiero conciencia ya no quiero polución Otra vez te canta el místico León Quiero cancha y da esta noche en el salón ¿Qué ven esa mierda que le ven de Babilón? Quiero conciencia ya no quiero polución Otra vez te canta el místico León ¡Hasta el místico! Quiero cancha y tap, esta noche en el salón ¿Qué meme esa mierda que le vende Babilón? Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te canta, el místico león Quiero cancha y tap, esta noche en el salón ¿Qué meme esa mierda que le vende Babilón? Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te canta, el místico león Quiero cancha y tap, esta noche en el salón ¿Qué meme esa mierda que le vende Babilón? Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te canta, el místico león Quiero cancha y tap, esta noche en el salón ¿Qué meme esa mierda que le vende Babilón? Quiero conciencia, ya no quiero polución Otra vez te canta el místico león